A ver, primero, la institución se llama Carabineros de Chile y viene de los Carabineros de Yungay, que era un regimiento del ejército de Chile que surge a partir de la batalla de Yungay, de la cual también sale el himno del roto chileno Cantemos las glorias del triunfo marcial, bien, ver que el pueblo chileno obtuvo en Yungay Ya, y se llaman Pacos, la institución se llama Carabineros de Chile Ellos son Carabineros, pero también se llaman Pacos La palabra Paco es el diminutivo del nombre Francisco En Chile se suele usar más Pancho, en otras partes como España se dice normalmente Paco a alguien que se llama Francisco El primer carabinero se llamaba Francisco De ahí que se le diga Pacos en honor al primer carabinero No es despectivo ni es un insulto Si usted piensa que es un insulto, usted está bailándole los pedos a los marginales ¡A hueonau!